La identidad de Linares a veces queda en evidencia solo por el trabajo de artistas, que en silencio se esfuerzan por mantener viva la esencia de la comuna. Es por eso que se quiso desarrollar nuevamente la Feria Linares de Arte y Cultura, mejor conocida como FLAC. Una instancia donde artistas locales, vendedores y emprendedores muestran sus productos a la comunidad, ya sea para vender o simplemente para entretener. Cerca de una veintena de personas se sumaron a esta iniciativa que no buscaba más que acompañar a los linarenses en un domingo por la tarde. Se espera que durante el año se replique esta actividad, ya que anhelan contar con más apoyo municipal. Esto porque hasta el minuto es una iniciativa autogestionada. De contar con más ayuda, el evento no solo podría mejorar su calidad, sino que también crecer y generar más espacios para el arte.